Y seguimos con el Festival Viva, parte 2. Estamos en el predio La Rural en el sector VIP, donde te daban tragos, vino y cerveza gratis. El 15 de octubre se realizó el segundo día de Festival Viva. El día estaba medio lluvioso, pero sin embargo, fuimos a disfrutar de una rica y deliciosa comida. Y obviamente pasé por Raclette, donde nos ofrecieron un sándwich de bondiola con un queso gratinado ideal para esta noche. Estamos en el puesto Air Delhi Surcos, que la podés seguir en su Instagram. De Transilvania hasta Buenos Aires, también tiene su local en el Mercat de Villacrespo. Y acordate de suscribirte a mi canal de YouTube. Gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Estamos en Viva, en el predio de La Rural, con los chicos de Lado T. Estamos con Diego, contanos Diego. Diego, El Gordo, David, Seba, Santi. Ahí estamos. Todos. ¿Qué estilo de música realizan? Hacemos un poco de rock, un poco de... bueno acá, también un poquito de cover, ¿viste? Un poco animar a la gente, pero sí. Sí, más en estos lugares. Exactamente. Hacemos un poquito de grunge. Un tipo de música ahí noventoso, ¿viste? Un rock noventoso. Marcia Stone Garden de ese estilo. Bien. Complicado. Complicado la diferencia. ¿Pero? ¿Pero? ¿Pero en la distancia. Exactamente. Pero en Argentina. Exactamente. Eso es lo que nos gusta. Una cultura apotética. Ojalá. 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 ¿Y qué proyectos tiene? Tenemos el disco, ¿no? ¿Tú lo de esa rock? Sacó, sacó el... Sacamos el disco en Spotify. ¿El segundo disco? El segundo disco. Salió el 2 de septiembre. Muy bien. Así que, marquito, arbolito. Perfecto. Así que estamos en esa. Spotify, YouTube, a la plataforma. Deezer, todo. Perfecto. Aprendidito. ¿Y Instagram, Chile? Sí. Contanos. Arroba, pará, 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 porque es re difícil. Arroba, lado, guión bajo, de guión bajo. Sí, sí. Perfecto. ¿Entendido, no? Es arroba, lado, guión bajo, de guión bajo. Bien. No se pueden olvidar. Es re fácil. Muy bien. Contanos algo, David. David. Yo entré, soy el último en entrar a la banda. Así que estoy... Lo agarramos recién acá. O sea, tengo preguntas de vos si hay un bajita. ¿Qué? Alguien tiro bajo. Preguntamos si hay bajita y entré yo. No, 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 pero terminamos el disco y nos vamos prestando a poquito. Hoy acaba mucho cover, como dice el chico, para animar, pero vamos, vamos arriba. Señor, usted está ahí salito. Está ahí salito. Está ahí salito. Yo estoy de ayuda espiritual. Como dijo bien David, hoy es un plan más de festival, de cover, de entretener a la gente. Pero también, como dice Diego, disfrutas más grunge, más música de los 90, más rock rock. Yo más fuerte. Hoy vamos a... Todo medio adaptable, ¿no? Adaptable, sí. Sí, obvio. Lo hablamos. No podemos tocar ahora grunge. No puede. En alguna fecha, por la misma nuestra, no tenemos un porcentaje tan alto de cover. Pero tenemos también la maniobrabilidad como para poder tocar en eventos como este y poder estar también, sin cerrarnos tanto, esto para nosotros es importante. ¿Y la semana que viene dónde van a estar? La semana que viene tocamos en un lugar que tocamos una vez por mes, todo este año, aparentemente seguimos el año que viene, se llama El Club Bar, está ahí en Plaza Serrano, dura 5028, gratis, y todos los jueves hay como un ciclo de rock, digamos, como palabra madre de todas, pero de quinto género, por ahí hay una banda muy mayasera. Nosotros tocamos una vez por mes, los chicos de entrecasa, que son los que van a tocar ahora, después de nosotros acá, tocan los jueves siguientes, los que tocamos nosotros, o sea que ya es un circuito muy armado y eso también está bueno. Bueno, los invitamos a todos entonces a que escuchemos ahora en unos minutos a los chicos del lado de... y bueno, vamos a bailar un poco, seguro. Y arranca el primer show del lado de... Muchas gracias chicos por compartirme un ratito de su tiempo. Escuchemos a esta banda. ¡Gracias! 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 ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos señores! ¡Para el lado de! Es tipo talentoso, la banda madre, loco. Bien frota, bien vidia, ¿no? ¿Dónde estudiaron ustedes? ¡Genio! y ahora estamos viendo y escuchando a entrecasa-bajo 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 y ahora estamos viendo y escuchando a entrecasa seguimos disfrutando del séptimo festival viva y nuevamente pasé por el puesto de Gutenbier vemos que me ganó y ahora estamos viendo y escuchando a entrecasa-bajo por el 12 de noviembre de sábado está buenísimo con su lugar muy de capital federal al barrio cultural y tuvimos la suerte y privilegio de estar en un montón de lugares estuvimos en Polivista, España vi también y como te lo decía empieza el show en vivo de los Totoraz no hay nada más difícil que vivir 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 el ángel de los os que es la razón te arrepentirás a darte en cuenta que no estoy olvida hasta todo sigue a tu camino sin pensar que un día voy que el amor de tu vida te cruzas a tu fuerza esta posición de la razón pero mi ilusión es tu respuesta con que se quitan Gracias a la confianza de la gente, se convirtieron con el paso de los años en una referencia para jóvenes de toda parte del país, convocando multitudes en cada una de sus presentaciones en boliches y festivales de toda la Argentina. Y gran parte de Latinoamérica. Y gran parte de Latinoamérica. Y gran parte de Latinoamérica. ¡Suscríbete a mi canal de YouTube! ¡Gracias! 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 En este largo camino, los Totoras han atravesado Argentina entera con su música, como así también Chile, Brasil, Uruguay, España, entre otros países, transformándose en referencia obligada, donde se busque diversión, calidad musical y obviamente excelencia en el escenario con el show en vivo. ¡Gracias! 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 Y seguimos disfrutando el show en vivo de quién, de los Totoras. ¡Gracias! 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 Pensé en el ángel que te doy Y que te ofreció mi cosa Te dijo que las hermosas sabes Que me rosa Te mandó Pero, pero, pero Ya no me voy a detener El resultado entre los dos Si yo no voy a ser feliz Y gracias a Dios Si yo no voy a ser feliz Y gracias a Dios Y no te vas a repetir Su riqueza comparada Con lo que aquí pedí Pero que la felicidad No se compra Su sueño no es más sincero Que vivir Esta canción es para vos, Flor Esta canción es para vos, Flor Porque la música Va más allá de cualquier cosa Para vos, Flor Hace unos años Y se la regalamos de todo corazón Se llama Solo con un beso Solo con un beso me enamoras Solo con tu respirar me desofocas Haces que la vida queda en un instante Haces que el amor despierta y vuelva a encontrarme Solo con un beso me enamoras Solo con tu caminar me provocas Hoy no puedo detener esto que siento No puedo disimular No puedo disimular Todo lo que te quiero Y sigue, sigue, sigue Y las palmas arriba Hasta siempre Gracias por todo Hoy tengo solamente una cosita más Si tienen ganas de venir a bailar con los Totora El sábado 12 de noviembre Vamos a tocar en el Conex Y los esperamos En realidad Vamos a tocar Pero lo que vamos a hacer Va a ser una buena fiesta Ahí va, ahí va Esa es la idea Así que queremos que vengan Porque les vamos a hacer un show Como acá Ahora Gracias por venir del corazón A todos nuestros amigos Que están presentes acá A toda nuestra familia Que siempre nos acompaña Los Totora Viva Palermo La Rural y Buenos Aires Cantan Márchate ahora Amigos ¡Vamos amigos! Y ya se termina la noche Y el show de los Totoras Nos vemos en el próximo video